Montevideo escapó por unas horas del rutinario mundo físico tradicional y se trasladó al universo infinito digital de los videojuegos durante la segunda edición de la conferencia internacional Game Lab. Referentes nacionales e internacionales de la industria se presentaron ante cerca de 500 espectadores para hablar acerca de su trayectoria en este diverso campo que en el mundo genera al año cerca de 100 mil millones de dólares. El director de Game Lab, Iván Fernández Lobo, aseguró que el propósito de estos eventos es potenciar el desarrollo de las industrias locales para que sean más competitivas en el mercado. Game Lab intenta, cuando hace summits como este Montevideo, intenta sumarse a los esfuerzos de los sectores locales para desarrollar más el talento y desarrollar más las posibilidades de negocio y la visibilidad internacional. El español afirmó asimismo que Uruguay es uno de los países con mayor potencial de crecimiento en Sudamérica gracias al compromiso presente para este progreso por parte de los sectores público y privado. El resto de los países de Latinoamérica están haciéndolo de una manera muy modesta, muy lenta. Si Uruguay acelera los pasos en este tipo de acciones que se están viendo durante este último año, se va a convertir en un país muy interesante para atraer inversión internacional. Durante el evento se realizaron diferentes actividades didácticas impartidas por expertos y se destinó un espacio especial para que desarrolladores independientes pudieran mostrar su trabajo a los asistentes. Para su organización, este evento contó con la ayuda de la Empresa de Telecomunicaciones Pública de Uruguay, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Agencia de Inversiones Uruguaya 21. Game Lab es una organización sin ánimo de lucro dedicada a crear eventos donde profesionales, investigadores, académicos, empresarios e inversores del mundo del entretenimiento digital, se dan cita para compartir proyectos e ideas.